Eres la única mujer, eres Cosas en el destino Cuando no se esperaba No besaste mi vida Cosas de la vida Y el canillo de calma Este gris o canina la patria Dime cómo para estos Deo que no estarán semillas Si el tiempo y la distancia Haces tiempo y la distancia No es un sombrero en los riegos La caída de tu luna Bajo la luz de la humanidad Si no hubiera llorado No es la culpa y la distancia Si pudieras ser el dueño De las horas y de los días Cosas de la vida Pero aún no has hablado Para traer de mi nariz Y hacer su vida Pero no es el tiempo Pero sé que es fantasía Por eso sigo No es la culpa y la distancia Y hacer su vida No es la culpa y la distancia No es la culpa y la distancia Si pudieras ser el dueño De las horas y de los días Pasaría mi celuza al lado Para darme mis felices en su vida Quiero beber el tiempo Pero sé que eres fantástica Por eso sí, voy a dar dos minutos Para volverte a ver Y hacerte mía Y hacerte mía Suerte mía Eres la única mujer Eres que me hizo caer Porque yo